bienvenidos soy Tonion y volvemos a Satisfactory estoy haciendo pruebas para las construcciones ahora os explico todas mis ideas locas por aquí estáis viendo prototipos diferentes en este caos porque de momento todo esto es un caos aquí estoy bueno iba a decir estoy fabricando prevé dos máquinas ya paradas esa es la que importa placas reforzadas rotores y aquí la pieza que nos pide el ascensor que son 50 y debería tardar unos 15 minutos más o algo así en terminar las 50 más o menos entonces cuando tengamos esas 50 montaremos el ascensor espacial que ya tengo los ingredientes y voy a decir como si fuera una receta ya tengo los materiales encima como veis ahí a la derecha y haremos la primera fase del ascensor espacial para poder seguir desbloqueando los hitos y desbloquear más cosas que necesito urgentemente si quiero hacer edificios necesito muchas cosas otra de las cosas que estoy haciendo au otra de las cosas que estoy haciendo después de romperme una pierna por aquí parece una ginkana o un atasqué de esto de camino de correcaminos vale por aquí lo veremos mejor aquí como veis en la producción de cobre acabo de poner unos divisores en bueno acaba hace un rato poner unos divisores en cada una de las tres producciones de los tres ítems que hacen y se están yendo aquí que deberían estar entrando aquí así lo puse hace un tiempo pero si no me acuerdo de quitarle la pausa pues como que no hace nada muy listo bueno la idea es que la mitad de la producción de cobre que no la estoy usando absolutamente para nada de momento y además los contáneos están casi llenos o menos la mitad la vamos a ir a traseando en el traseador flipante en la trituradora flipante para conseguir puntos ves cuando van entrando en ítems cada ítem vale una x puntos y entonces cuando llegue a cero me dan un cuponcito que podemos imprimir y no lo llevamos para comprar cosas en la tienda va muy lento va a tardar un rato en sacar un puñado de cupones pero bueno para tenerlos ahí en el almacén parados pues los utilizó tanto a no la tienda está porque entonces lo que me interesa de la tienda con cosas como son cosas como los carteles las luces y todo eso pero bueno esto es al final aquí paredes cosas como paredes con cintas con agujeros para las cintas transportadoras o los cristales o una simple puerta como os dije entonces necesito 52 y los cristales tenemos que sacar silicio y en la man pero serán otros cinco y dos por lo menos o tres y tres o algo así y ya para no hablar de de hechos algún techo tendremos que tener también pero bueno ya llegará de hechos pasadizos y estas cosas voy a dejar esto ahí trabajando mientras hacemos el edificio de biomasa que es el que vamos a hacer en este episodio un edificio sencillito bueno sencillito no va a ser intentado pensando en la cabeza como comprimir un poco porque lo hemos hecho allí un poco a lo guarrillo encima de la tierra y es muy grande mucho y pero bueno creo que tengo una idea de hacer un edificio bastante comprimido por decirlo así y mientras tanto se van sacando los puntitos de todo esto y es que lo quiero todo pero claro necesito cupones es como no puedo comprar soy pobre pero nada que esto siga sacando puntitos mira ya hay tres puntitos esto cada vez cuesta más el siguiente cupón cada vez cuesta más puntos y las piezas siguen valiendo lo mismo también estas son las piezas más básicas y es lo que menos vale pero ahí va sacando poco a poco también ya sé que se pueden sacar cupones con adn con el batido este de adn que creo que aún no lo hemos desbloqueado o estamos a punto y no lo hemos desbloqueado no lo he hecho pero de momento voy a dejarlo porque las partes de animal las necesitamos ahora mismo para las investigaciones entonces mi idea en starter city tonion city no sé en villa city villa tonion la ciudad de inicio del novato de tonion es este es el edificio de fundido de de hierro haremos una segunda planta de fundido de hierro exactamente igual que aquí quizás quite la tornillería porque quiero hacer un edificio dedicado a tornillos ya que tenemos la receta secundaria de convertir el alternativa mejor dicho convertir el lingote ahora el lingote de hierro directamente a tornillo pero bueno de momento no pasa nada haremos una segunda planta de tornillo y haremos una tercera planta donde haremos las placas reforzadas y por aquí las placas reforzadas empezarán y me deslumbra la luna empezarán vamos a pagar la linterna que mejor más bonito de noche todo no no se ve una mierda empezará más o menos por aquí la tercera planta para no hacer un cubo y además orientada hacia allá y he calculado muy por encima mirando lo que ocupan las máquinas aquí que será esto o una o dos más entonces a esta altura más o menos tercera planta para allá aquí tendremos un rectángulo con la producción de las placas reforzadas que va con estas máquinas grandes que son ensambladores esto en vez de coger materiales brutos lo que coge son dos ítems ya hechos y los convierte en otro este coge este hace rotores éste hace placas de esas blindadas como se llame y éste los junta y hace la cosa que necesita y es bastante más grande la máquina y más costosa de con él y consume mucha electricidad bueno la idea es que tendremos aquí una especie de martillo y por aquí o por aquí ya enganchando con la tercera planta por debajo haremos un pequeño edificio ya sea por aquí o por aquí enganchando y haciendo que quede un poco bonito con los torrillicos quedará un edificio de un cubo con un cubo para allá y un cubito pequeño por allá y por debajo haremos la decoración las carreteras y lo que sea y también con unas columnas para hacer que se aguante esto es una idea muy loca y ya veremos también he estado pensando en lo mal que queda estas cosas así he estado pensando en las oficinas tienen suelos técnicos y el suelo técnico es un suelo falso por encima andan las personas claro del suelo pero por debajo está todo el cableado y los técnicos se meten ahí bueno se meten depende de la oficina pero a veces tiene esos medio metro de altura o mucho vas a levantar el suelo técnico y hacer los cables ahí las tuberías y ya está pero hacer una especie de suelo técnico por aquí y que por debajo vaya toda la infraestructura de la infraestructura de estas cosas las 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 cintas y lo que sea todo esto se podría meter por debajo incluso ahorrando espacio en a lo largo ya veremos estaba haciendo pruebas aquí mi pierna esto es un cimiento de uno y una pared encima tal como la coloca el juego entonces queda a esa altura el suelo técnico sería empezaría empezaría lo que es el primer piso algo así el primer piso empezaría así encima de la pared bueno esta no porque está claro esto va así y sería esto iría esto encima si fuera el edificio de hierro ahí arriba ya y por aquí abajo pues tienes tus cableado tu electricidad y tus cintas transportadoras y hacer lo que tú quieras aquí abajo y con agujeros que hay allí en la tienda cosas para hacer agujeros en los solos los subes para arriba y lo que quieras entonces quizás esto es demasiado altura porque fijaros la puerta de entrada del primer piso estaría aquí ya habría que hacer unas mega escaleras lo veo demasiado alto he hecho aquí un truquillo de poner un muro aquí en el suelo y poner otro más y entonces esto queda más bajo y sería así qué pasa que a lo mejor es demasiado bajo bueno entrar dentro de un solo técnico claustrofóbico pero la altura del edificio del edificio del edificio empezaría ahí ahí tendríamos ya la la me acordaré la pared con puertas la puerta de entrada del edificio estaría ahí y no un trocito más para arriba una placa de estas más para arriba tampoco es que sea tanto aún se podría intentar bajar más construyendo estoy dando ideas por si queréis hacer cosas raras vosotros ahí debajo una y quitando esta y esto haría como de suelo que sea con hierbecita y cosas así porque está muy pegado al suelo y abajo y ya tenemos casi casi una altura normal aquí no sé se puede ir jugando subiendo y bajando las cosas y a ver tampoco queda mal que la primera planta sea esta por ejemplo aquí está de aquí que es el hormigón por el desnivel y ha quedado esto aquí abajo que está vacío es muy poco pequeñito pues la idea es que esto sea más alto y entonces las cintas en vez de entrar por aquí entrarían por ahí y podríamos empezar a ocultar cosas por debajo que podría llegar a ocultar todo esto y poner esas máquinas aquí porque por abajo puedes hacer retorcerlo todo un poco ya y comprimirlo todo un poco bueno son ideas muy locas nos vamos mientras esto termina cómo va así ya está ya ha terminado maravilloso es que cuando me lío por ahí a hacer pruebas ascensor espacial yo te invoco a ver aquí aquí ya habéis visto la animación pero podemos verla otra vez mira cómo huele a todo yo soy un as lanzando materiales imaginaos aquí lanzamiento olímpico de materiales al aire yo os dejo escuchar la animación vamos a lanzar nuestra primera cápsula con 50 placas de inteligentes completado cargar carga 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 cargada vale cargar carga cargada aclaro sellar nada que me cuentas bueno no 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 por supuesto todo por fixit mola porque se ve parece que te están diciendo que las 50 placas que vas a enviar se van a hacer para construir esto todo esto es nuevo todo esto no estaba aquí parece que estás cargando una bala de cañón o algo así y van a construir esto bueno se llade y listo para el mío enviar para acá el tira chinas oh maldia oh fase 1 of project assembly completed this is only the beginning of project assembly the first step towards saving the day you have performed adequately so far reminder not only is fix it saving humanity it is saving all of earth including kittens and puppies it is statistically likely that you appreciate the continued existence of kittens and or puppies continue the work for their sake continue the work for fix it it is time to start the work on phase two of project assembly a la porra fixit yo lo hago por los gatitos y los perritos me están engañando lo sé pero da igual está haciendo esto estamos salvando gatitos y perritos que nadie se niegue a hacer esto está muy guapo todo esto es nuevo la introducción esa de antes de tu cosa es muy de corporación que te quiere lavar el cerebro pero bueno el fixit oral con las 50 placas vamos a hacer todo esto y que esto se vea en el cosa que la la estación espacial que sabíamos que estábamos construyendo vamos viendo cómo se construye en el cielo y se queda ahí eso está muy guapo no me lo esperaba o sea no sabía que estaba así maravilloso para arriba a la derecha tenemos ya la fase 2 ahora necesitamos enviado 50 y para 50 he tenido que montar aquí esa cosa temporal y un montón de materiales y un buen rato y media hora fabricando o algo así ahora me piden mil y no sólo eso mil de otra cosa que no sé lo que es y 100 de otra cosa que no sé lo que es así veis cómo se va complicando esto creo que el ascensor espacial tiene 5 o 6 fases más de que son 5 5 fases y ya os aseguro que cada una hace que el requerimiento por ejemplo fabricar 50 si tuviéramos todos los edificios hechos y llegáramos a fabricar la pieza espacial en el último edificio ahora para fabricar estos mil o dejo el ordenador encendido dos o tres días o duplico triplico la factoría este es el loop del juego el juego es tú montar la factoría para hacer las piezas te aparecen piezas nuevas de siguiente nivel que necesitan las piezas anteriores que estabas ya fabricando pero en cantidades industriales y además el ascensor va multiplicando lo que te pide y éste son mil seguramente en el siguiente tier si sigue pidiendo la misma pieza a lo mejor son diez mil o cincuenta mil y este es el loop del juego te invita a ir perfeccionando que construyas más rápido tus factorías tu factorías produzcan más rápido mejor dicho o que tengas que aumentar la capacidad de producción de las factorías haciendo mega factorías y si terminas haciéndolo no dejar el ordenador encendido dos o tres días para eso no juegues un juego de factorías vale pues tenemos esto voy a quitar estas tres máquinas gordas aquí en medio y porque no voy a dejarlas construyendo las mil piezas no es una locura haber bicho me tienes muerto lleva aquí mucho rato su largo largo vete atascado es un chispazo para él no es nada o sea es como unas cosquillitas pensaba que se iba a cagar encima mío digo saca a breves y caga bueno vamos a hacer el edificio de biomasa vamos a hacerlo si aquí va a estar la estoy la tornillería seguramente estará por aquí o por allí me da igual aunque por aquí a lo mejor se acerque demasiado al cobre estas piedras las dejaremos bueno que no puedo quitarlas porque no tengo bombas la tornillería también puede estar aquí al final haciendo como si fuera una de las columnas del edificio aunque si mientras quede sí que va a pasar las carreteras después vale pues en la biomasa debería estar yo había pensado hacerlo aquí y fijaros todo esto de aquí son 24 67 genera quemadores de biomasa y mira todo lo que tengo liada aquí para hacerlo mi idea es tener unos 12 14 genera quemadores de biomasa por los cálculos de la energía que necesito más o menos y hechos así a dedo con mis pocas neuronas así que imaginaros saldría un edificio inmenso pero creo creo que vamos a conseguir comprimirlo bastante si no he hecho mal los cálculos y además quisiera hacer ya el edificio con el solo técnico ese y así a modo de experimento es decir el problema es que va a dejar de generar electricidad pero es que igualmente ya veo que se ha acabado la biomasa y no está generando nada así que la tata 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 llega el mega destructor de planetas y factorías a ver así y así los generadores no los voy a quitar de momento y cuidado con los palitos a si se puede cancelar vale más fácil haciendo clic en vez de dejar apretado clic en el control vale vale y así no ahí está y este pues si este sí hay esos también ti 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 este pues también y este y esto y esto y esto seguro que he quitaba algo que no tenía que quitar la torre no te la cargues no no puedo quitarla eso es eso quita algún generador o algo a lo que no el cable está por aquí va no sé dónde algo que falta un cable aquel está no sé lo que se ha pagado aquello está funcionando tan verde está tan verde eso está todo funcionando porque ha sonado el sonido del infierno vale a la porra ahora y fuera entonces construcción cimientos ahora miraremos lo del solo técnico ahora sí que se ha pagado aquello porque esto se está quedando de estos cuatro se han quedado sin biomasa bueno lo haremos rápido a ver está mira el world world grid del mundo no ha cambiado a ver por ahí en las carreteras podríamos intentar hacerlo hay dos tres cuatro cinco cuatro hay que hacerlo más alto porque esto parece que está elevado a ver los cálculos rápidos vale creo que tengo más o menos una idea está tomando medidas esto sería lo que ocuparía al menos que puede que sea un poco más largo la producción de barras no de barra no de placas de tornillacos ya son como 12 o 14 por lo menos allí entonces y de ancho llegaría hasta y equivocado no más de ancho llegaría hasta por aquí no quita por aquí vale vamos a hacerlo aquí más o menos sirio o más pero bueno me puedo alargar hacia allá no pasa nada incluso se queda volando por aquí no quedaría mal ahora que no si si volase uno más si volase uno más haríamos podríamos hacer diseño aquí así vale entonces el edificio debió más esto está es será esta superficie pero en la tercera planta no está ni aquí estará allí arriba bastante arriba va a quedar como un techo del pueblo por aquí encima entonces el edificio de biomasa quiero que se solape por debajo dos o tres rachos racholas de éstas y de largo va a ser cinco o seis por lo menos hasta aquí al menos dos así que voy a empezar a construir está muy cerca del nodo voy a empezar a construir aquí y me puedo alargar para allá si necesito una una racholita más o dos no me gustaría que fueran dos pero una y de largo puedo hacer hasta el nodo de las carreteras y quiero hacer carteros muy complicados esto y complicaba el estonio hasta ahí hasta ahí está y sería demasiado ya está hasta aquí hasta aquí queda eso para la carretera de sobra dos es bueno no tanto a la porra nos acercamos al nodo y es que no quiero cerrar lo de la carretera y el nodo y voy haciendo el suelo técnico ese que os digo a ver cómo queda bueno después de llevar un rato aquí haciendo cábalas y demasiado demasiado pensador en estas cosas a veces hay que lanzarse y ponerse pero bueno creo que nos podremos hacer un edificio de tres o cuatro de ancho y seis siete ocho de largo para allí tengo siete y puedo poner una más y aquí he empezado ahí y hasta aquí y podríamos llegar a coger esta aunque está muy cerca de aquí pero bueno yo creo que esta no vamos a necesitarla y vamos a hacerlo en un diseño de dos pisos en esta parte de abajo que es el suelo técnico por decirlo así aunque tiene la altura de un piso pero bueno algo haremos voy a meter los containers de entrada que espero con la pared esa que tiene el agujero quede así y desde aquí se pueda meter a mano en el contenedor tenemos que probarlo a ver cómo queda así poniendo la pared aquí y si no bueno habrá que poner otro otro suelo y una pared separada con puertas para entrar o lo que sea pero bueno la idea es que esto que el agujero este quede en la pared y puedas meter desde fuera las hojas y la madera entonces una vez que tenemos las hojas y la madera aquí no me configura las barras de estas de aquí de los iconitos de empezar a hacerlo pero ya queremos queremos hojas y barras hay hojas y barras queremos que se quemen o que no que se construya la biomasa es el constructor tenemos uno de cada vale y bueno no falta ajustar lo tonto vamos a escribir el contenedor ocupa más de uno no lo he puesto bien y que si no esto se saldría hacia afuera pero se ha ido uno para acá a ver así estás alineado hola es un montón más a ver así ahí estás alineado uno para allá no ocupa más de uno está esto está aquí y esto incluso se ha salido que le ha puesto patas y todo no no ocupa más de uno bueno lo haremos así ya iremos ajustando desde aquí no se ve iremos ajustando necesitamos luces necesitamos paredes con agujero necesitamos techos con agujero muchas cosas a ver si los tickets cuando así no está funcionando la fábrica aunque bonito tenemos prisa no sé los tickets que han ido saliendo mientras tanto a lo mejor nos llega para algo aquí vamos a ir ajustando un poco los tamaños y concreto tocas te pones amarillo aquí rojo y aquí amarillo y amarillo amarillo tocas con el techo como no tocas como no sea esa luz que atraviesa un poquito pero no creo que se vea desde arriba a ver por aquí nada una rampita o no repito para caerme si tonto una rampita por aquí ya no creo que atraviesa el grosor del suelo y así mismo está bien vale entonces tenemos este por ejemplo que haga biomasa de hojas y este por ejemplo que haga biomasa de madera biomasa de micelios cuando no me acordaba yo de eso bueno a las malas puedo añadir uno más aquí no pasa nada o aquí de ancho hay espacio de sobra vale estos dos tienen que unirse estoy haciendo lo que teníamos antes hecho así a lo mal por decirlo de alguna forma tiene que unirse a ver si puedo ya ir ganando terreno aquí saliendo hacia allá ganando terreno quiere decir a las racholas pero bueno aunque dé un poco de toque no lo miréis aquí tenemos biomasa y si ponemos un tercero pues ya así que hay que ponerlo aquí o aquí o si no y lo enganchamos aquí sale entonces de aquí esto tiene que ir a otro productor o constructor mejor dicho si es el techo si lo acerca donde está el techo que termina y porque se ve que la bombilla toca bueno no pasa nada hacemos asada y le metemos esto vale y este va a hacer los tronquitos y combustible sólido perfecto entonces me interesa que esto no lo dice arriba me interesa meterle un buffer para que esto no pare aunque los bio con los bio diólogos generadores de biocombustible los quemadores de biocombustible que van a estar arriba no necesiten aún pero si hay troncos y hojas que los procesen entonces esto puedo ponerlo esto puedo ponerlo la verdad es que da igual cómo lo ponga con aquí un árbol no da igual cómo lo ponga porque en el suelo queda así elevado y se me va la porra no pasa nada lo podemos poner lo podemos poner no quiero que se le vea ninguna forma por favor no sé cómo hará la curva bien pero bueno aquí vamos a ver si hacer la curva bien más o menos entonces esta salida irá hacia arriba por cierto tenemos desbloqueados si no si las cintas elevadoras incluso la mk2 pero no con mk1 no sobra esto irá ahora lo voy a poner así solo para tenerlo como referencia aquí arriba a este techo de aquí entonces esto lo podemos acortar incluso hasta aquí si no hay ningún otro de esto el edificio no hace falta que llegue hasta allí me ahorro una una rachola ya puede llegar hasta aquí creo una dos tres cuatro cinco seis sí yo más o menos he calculado eso seis o siete bueno da igual vamos al techo por favor techo 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 venga que este es el edificio más importante ahora mismo si no electricidad no funciona la factoría y si no funciona la factoría no gano mis puntitos a ver no por defecto no para allá no claro lo estoy haciendo que ese es el techo provisional de allá vale estas máquinas no caben en un suelo técnico claro que ya no es un suelo técnico esto ya es una primera planta pues nada pues no hay solo técnico aquí no hay suelo técnico entonces las máquinas estas ocupan dos y haremos el suelo técnico en en otro sitio en otro edificio más 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 adiente para tener suelo técnico la verdad que este no va a tener casi nada debajo o sea si esto fuera un solo técnico la idea es para ocultar cintas y cables de corriente y este pues se emitió todo esto pues no va a tenerlo vale pues sería algo así entonces esto va para allá esto va para allá esto va para allá y tampoco la altura tiene esto pues que esto hecho yo el truquito para bajarlo no están bien puestas las paredes son dos vale pues son dos más uno por decirlo así de alguna forma no eso de ahí ya es de uno pared uno pared lo que quería ponerla de otro color cuando tengamos colores vaya rullo estoy haciendo cábalas se mete a la aquí queda feo vale nada hay que hacer hay además no es así porque como he dicho es pared uno a darle un poco de altura y ahí poner el suelo y pared otra vez así entonces el suelo va aquí en esta en esta en esta puede ir arriba va en el cimiento de uno exacto y entonces queda horriblemente mal porque no va en el cimiento de uno va en el cimiento de dos aquí arriba por favor aquí aquí pero por el otro lado por favor así y así te lo come también entonces esto va aquí y hay que poner otro cimiento de uno demasiado altas las máquinas y todo y entonces sería aquí arriba y entonces tenemos lo que iba a ser una mini factoría se está convirtiendo en un señor monstruo pero bueno esto estará a tres de altura que no pasa nada y entonces esto ya no toca las máquinas no toca las máquinas pero que va a decir por mucho pero no parece tanto bueno por un trocito claro es que la luz roja es muy alta es que la luz roja llega casi al techo y esto de aquí pues también es bastante alto vale pues esto sería el primer piso olvidaros de las cosas de suelo técnico que os he dicho antes esto irá de otro color y esto irá de otro color o cristal o ya veremos si la se puede decorar quiero decir y arriba pues otro techo igual otro más estos serán tres y estos serán dos vale no nos compliquemos más la vida algo así a esa altura esta es la altura correcta fuera esto lo ajustamos ahora vale y bueno claro ya estamos aquí en la oscuridad por aquí por aquí por aquí por aquí dejarme indicar no se puede poner curioso ahí en medio como ha quedado eso no puedo llegar necesito escaleras también que tipo dejar el árbol la pared irá por aquí el estonium complicaciones no se preocupe que puede hacerlo fácil o que puede hacerlo difícil tranquilo y engancha por debajo esto fuera esto fuera y aquí no aquí va uno de uno por favor uno de uno ese y el árbol pues no no se salva por todo el centro vale 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 vamos a burrar el árbol y esta sería la idea de los bioquemadores estos en el piso de arriba he puesto 6 porque de longitud la verdad es que podríamos poner incluso más tenemos todo este trozo va a poner más si queremos alargarlo porque el edificio es empezar allí pero quiero dejar esto para bueno está esto también aquí tendrá que tener su infraestructura no no ya está bien 6 incluso 5 a lo mejor entonces ahora solo tenemos que dividir lo que viene de abajo divisores cada uno a ver apuntando así esto tiene pinta es que no sé a qué altura está el agujero de la pared pero tiene pinta que va a ser uno más para abajo vamos a quitarlo y ponerlo bien hasta que no pueda comprar las paredes con agujeros esas vamos a tener que hacer un poco inventiva entonces yo engancho esto aquí le doy la vuelta y no me sale la línea en ninguno a ver si yo lo pongo así ahora he visto la línea entonces si hago así hola no está más para arriba o sea era uno más para arriba entonces estaba bien estaba bien antes hago un todo y a ver y si aparece por fuera de la pared porque creo que así puede quedar bonito porque en estos elevadores ahora está más alto de la cuenta bueno ya lo pondremos bien cuando tengamos la pared a la altura del agujero que tiene que tener en la pared o incluso sin agujero sin pared porque lo que decía en estos elevadores los ítems se ven por aquí subir para arriba por fuera del edificio y creo que puede quedar bonito como decoración por fuera del edificio vale entonces esto es así y así y sería lo mismo en así de esta texto ahora simplemente es ir ajustando las líneas así salgan las dos líneas por favor así y las dos líneas y así y bioquemadores en este lado haciendo exactamente lo mismo está en el centro aquí 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 he dicho ah no me quedan placas ya bueno pilláis la idea ¿no? voy a hacer me siento pequeño con tantos cacharros grandes aquí voy a hacer lo mismo son seis aquí unir las cintas y entonces lo que sale de aquí abajo que es toda la misma se ha convertido incluso podemos añadir el quemador el convertidor de micelio daremos espacio se almacena todo aquí la biomasa y se sube por este elevador almacena aquí los tronquitos y suben por este elevador y arriba están los de biomasa y si tuviéramos que hacerlo más podríamos poner un tercer piso o agrandar a los laterales y poner otras otros doce quemadores de biomasa porque esto de aquí me parece que produce más que de sobra vale vamos a terminarlo pues ya están todos con sus cablecitos eléctricos y sus divisores con todas las cintas puestas solo faltaría ah encenderlo de abajo a ver cómo lo hacemos ¿este qué es? ahí no le he mirado el de hojas vale miro cartelitos ahora mismo esto no va a funcionar pero simplemente voy a dejarlo aquí para quitarmelo de encima a esto vio más allá directamente está tiquito ya lo he liado ya lo he liado dámelo no nada voy a tener que quitar la cinta qué triste no se puede coger de las cintas cuando es muy pequeño o sea cuando es un trozo grande de cinta y está aquí de ítem sí lo puedes coger pero cuando es pequeñito se te mete la hitbox de la máquina por en medio y la lías y esto es aquí puedo meter la biomasa por favor aquí aquí he dicho y los tronquitos pues también aquí ya está ya me lo sé quitar encima y para que se vayan repartiendo de momento lo pongo aquí los que ya están hechos y estos salen por aquí ah los puedo meter en el contenido directamente no me acordaba ahora he hecho el buffer y esto empezará a subir por cualquier en cualquier momento veremos aquí los tronquitos subiendo ah están al revés ahí tengo que darle la vuelta no sé cómo ah bueno mi idea era que los tronquitos se vieran por aquí fuera buscaré una forma de darle la vuelta a ver si se puede yo juraría que sí que lo he visto en algún sitio entonces vale ya está llegando aquí poco a poco se va a ir dividiendo todos los quemadores y esto aún no está no está combustiendo no está consumiendo porque están los fusibles apagados porque no tienes fusible tú y porque no sale aquí la mano ni aquí porque no sale la mano y qué raro bueno voy a darles un poco de tiempo que se llenen todos he puesto todos los tronquitos me molesta lo de la mano tengo que buscar una forma de subir aquí arriba pondremos escaleras metálicas y qué lástima esto me gustaría al revés cómo se podría hacer al revés a ver yo engancho uno ahí es así pero claro si le doy la vuelta a la boca le doy la vuelta a lo de abajo así sí que se verían pero claro es así al revés a ver bloquear modo de ajuste girar holograma alternar modo de construcción esto que tiene por defecto invertido espera a que entra o que sale vale nada y qué lástima copiar estructura cambio rápido tenemos el mk1 mk2 por cierto he puesto mk1 en todos lados ya veremos ahora después nada pues nada y ahora veremos si da suficiente tengo que buscar una forma de hacer eso a lo mejor poniendo un doble o alguna cosa no sé me gustaría que se vieran más de lo que se ven bueno ya se ven un poquito por aquí cuando le pongan luces a lo mejor se ven más pero bueno da igual venga a llegar para allá tronquitos claro se los están comiendo todos estos porque estos se van a llenar hasta 400 hasta 200 no hay para de rellenar las todas las máquinas no pero tendrían que ir así ya ya casi está llegando vale vale no pasa nada no pasa nada bien marte entonces esto no lo he conectado a ningún sitio me faltan también los 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 conectores de electricidad de pared y de techo momento vamos a ponerlo no me deja vamos a ponerlo ahora sé por qué no salió la sombra vamos a ponerlo por aquí así lo cambiaremos es un poco rollo intentar hacer estas cosas cuando ¿por qué no me dejas? a ver uno de cuatro a este sí qué raro vale tenemos conectado ya ese de allí tiene que empezar a producir ya supongo aquí abajo está todo rojo aún porque no tengo conectado abajo con arriba por decirlo de alguna forma exacto arriba se está produciendo electricidad bueno así no consume biocombustible no debería estar consumiendo correcto abajo con arriba pues de momento lo vamos a hacer un poco así así hasta que tenga los conectores los conectores los conectores también estás con cuatro cuatro hostia tiene esto aquí te sobra que sí exacto por aquí no te caigas casi me caigo aquí y este abajo y ahora sí que está todo conectado a ver ahora ahora ah bueno hay que darle ahora sí que hay un fusible fusible y estamos produciendo con el 330 de capacidad de producción si contaban esto lo que estamos gastando consumo máximo consumo 83 tiene que coincidir consumo máximo si se encendiesen todas las máquinas 97 y tenemos 330 nos da para meter un par de edificios más de momento entonces cuando no llegue suficiente y si aún uy no sobresale y si aún no hemos llegado al carbón no sobresale a lo mejor quito estas dos porque no quiero poner si aquí queda bien lo del ah bueno puedo alargarlo también puedo separar algún de esto ah no pasa nada el problema es que y esto se puede cortar aquí con lo cual no molesta el nodo esto en teoría tendría que quitarlo aquí así vaya va a llegar hasta aquí y puedo poner uno más supongo que sin problema no lo sé bueno de momento se queda así ya lo veremos hay que cerrar esto hay que poner cimientos por todos lados es bastante más pequeña de lo de lo calculado había calculado un 4 por 8 por lo menos pero no me ha cabido todo en un 3 por 1 2 3 4 5 6 aunque gaste dos pisos en vez de uno porque mi primera idea era hacer todo eso aquí abajo que ocupa 3 sería 1, 2 y me metería ya allí o si esto lo hubiese empezado aquí ya sí que cabría bueno mejor así yo creo y entonces simplemente si necesito más bioquemadores monto otra planta más mira que bonita la estación monto otra planta más con más bioquemadores arriba y ya está y a lo mejor quito esos dos para que no molesten las paredes y ya está ole pues solo falta irse por ahí con la motosierra a destrozar todo vamos a ver la tienda vale un segundito recordar todo esto lo arreglaremos ahora sí ahora se ha encendido todo vale vale tenemos el cobre encendido y ya estamos gastando 130 me parecía a mí muy poco 90 y algo ¿por qué 270? ha bajado eran 300 ahora 240 se están apagando bueno supongo que se dejarán ah porque no les llevan los tronquitos se los comen todos estos puede ser van a acabar los tronquitos ya y no les llegan tengo que ir por ahí con la motosierra vamos a ver la tienda flipante a ver cuántos 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 cuponcitos hemos logrado sacar y a ver si conseguimos comprar alguna cosilla tú pesado vete necesito un espantabichos uy esto sigue destruir bueno sigue está destruyendo 10 cuponcitos imprimir muchas gracias a ver tardará vale y con 10 cuponcitos ¿qué hacemos? y tantas cosas a ver quiero escaleras de estas de hierro quiero las paredes a ver lo primero estas paredes seguro hola 5 cupones bueno venga me quedan 5 la puerta necesitamos una puerta sí o sí y los cristales aún no puedo porque me faltan los investigar más sílice en el mar vale tenemos puertas tenemos paredes los cimientos aún no el personalizador los colores muy bonitos pero ahora no puedo las pegatinas tampoco ¿dónde están los carteles y las luces tampoco puedo porque me falta otra vez el cuarzo me falta ahí está aquí toma de corriente de pared toma de corriente de pared de pared de pared ah y el agujero de cinta vale me llega a ver el agujero la toma de corriente creo que me queda un tic el soporte de cinta montura de tejado para cinta transportadora de tejado para que vaya por debajo del techo esto es el techo se cuelga esto no lo conocía o es nuevo este sí que estaba pero este no me suena de nada a ver las cajas aún no esto vale una pasta los cimientos valen otra pasta me queda un ticket con un ticket no puedo hacer nada más me parece a mí y por aquí barandillas pero amigo las barandillas la barrera de contención pues no me voy a ahorrar el ticket para después oh oh o no clavadito ah no son doce me he pasado de largo me cago en todo lo que se venía por favor a ver cinco y dos siete ocho paqueto vale oh no puedo a ver once la toma de corriente o el agujero el agujero y la taza comprar ya no puedo ir atrás official fix-it coffee cup unlocked do not purchase unauthorized fix-it coffee cups they have been known to explode and attract wasps unauthorized fix-it coffee cups lower your attractiveness to your preferred gender and or your sense of well-being if you have no gender attraction or preference official fix-it products can be licensed for your use from official awesome shop installations only come to the best shop on the planet for the best deals on all official fix-it supplies guaranteed a la venderse de cuando quieren no compres tazas no oficiales en aliexpress porque pueden explotar y no sé qué ha dicho más y además tu atractivo tu atractivenes tu grado de atractivo vamos a decirlo tu grado de atracción al género contrario baja es como tener un iphone y un android si tienes un android liga menos que con un iphone todo el mundo lo sabe ¿a que sí? o se dice eh ya sabéis que yo tengo un android ahora mismo entonces la taza fix-it lo mismo si compras una pirata no vas a ligar ahí está bebe perfecto bebe café seguro que es café espero con ese color espero que sea café por favor uy mi tacita bueno pues ya tenemos el edificio de bioquemadores más o menos solo falta irse por ahí de excursión van a desforestar un bosque y romper algo y ya estaría y hemos comprado vamos a probar pero ya estaría voy a hacer el edificio entre comillas a ver agujero para el suelo eso iría ah claro agujero para el suelo yo no quiero agujero para el suelo ahora lo quería para por allí no pude haber comprado más tarde estoy tonto yo quiero agujero de pared por aquí organización transporte cimiento seguimos teniendo el mismo cimiento asqueroso aquí paredes pared transportadora pared transportadora pared con puerta y pared con puerta en el lateral queremos esta vale vamos a desmontar esto vamos a desmontar esta y metemos una pared de estas aquí ya se ha apagado que poco maduró el biocomustible desde aquí llegó al contenedor eso lo quería para el otro lado pero si yo vengo aquí ahora no yo pongo aquí esto lo que cío queda no porque no te pones donde tienes que ponerte ah así ahora sí mejor pongo la pared primero arriba ahí así y así y así no queda atravesando como antes los hitters bueno se van a ver por aquí ahora se van a ver mucho más que antes aún aún entonces esto lo puedo enganchar donde aquí donde lo estoy enganchando en la pared o lo estoy enganchando aquí pues no lo sé a ver si le doy a la pared tengo que darle aquí con aquí bueno espero que esté enganchado eso a la pared y esto a la pared pero vamos a probar con nada que no tengo y arriba qué manejo tengo de la taza que no se me vuelca la cosa marronesa aquí se ha unido está todo bonito y aquí esto es de antes ahora tenemos que unirlo con la pared y debería todo estar unido la pared hace como si fuera de un soporte intermedio tampoco me ha durado estos tienen que tener claro si estos tienen un montón el problema es que no se ha dividido bien porque no hay suficiente he hecho aquí un manon fall creo que se llama si no me equivoco y no lo he hecho bien a ver 18 para cada uno por favor o 36 no importa si ya tenías 70 ya tenías unos cuantos a ver ordenar por favor aquí toma au por aquí me quedan 237 por lo mejor no llega pero bueno da igual yo creo que con 18 cada uno tengo de sobra y ya pondré abajo los que sobren y que se vayan repartiendo y a ver por aquí por aquí 25 otro 25 lo que no tiene el juego es el coger uno en el inventario puedes coger puedes partir por la mitad pero no tiene ahora no puedes coger uno algo tan simple como coger uno vale 25 por aquí 25 por acá 25 por allá 25 pues iba a decir yo los que me sobren pero tengo tantas máquinas bueno aquí estos ya tienen 50 y algo y el resto los pongo abajo enchufados por favor vale ahora todos tienen tronquitos unos 360 perfecto antes no habíamos visto ni la capacidad estoy produciendo el doble de lo que gasto perfecto entonces aquí esto lo pongo aquí que se vaya repartiendo y no no déjame unos poquitos para la motosierra que me tengo que ir a desforestar vale entonces ahí está esto que se ve esto también es un poco rojo esto va así ahora va hay uno de uno aquí y hay uno de uno aquí ahora va uno de uno aquí hasta el final ahora va otra pared aquí así había otro de uno que es un montón de alto o sea yo pensaba hacerlo pequeñito y al final lo he hecho monstruoso pero bueno otro de uno esos los cambiaremos de color podemos quitar este mismo y poner nuestra fabulosa pares con puerta aquí a la izquierda o a la derecha a la izquierda pares con puerta a ver todo funciona perfecto me siento como el jefe de the office con la tacita vamos tanta gente a la que echar bronca vale esto es uno de los inventos que quería probar y yo te pongo aquí y aquí ha quedado aniquilado y puedo acceder al container esto es lo que quería aquí y así puedo meter las hojas y las maderitas perfecto sí 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 uno más y este lo podría ah no no lo puedo cortar que está eso ahí así para acá así para acá ahora quitaremos ese poste y para allí nos faltan cristales ventanitas ahora mismo es todo muy muy soso muy soso pero bueno no voy a pelearme para intentar ponerlo bonito cuando no tengo los materiales no tengo forma de hacerlo ni las neuronas tampoco pero eso ya es otro tema por aquí así y ahora así pero aquí aquí y el de uno así y así y el de uno así y hemos cerrado toda la parte de abajo entonces por aquí mismo este de aquí vamos a poner otra puerta pondremos las puertas definitivas no sé dónde está en el centro y y a esta zona hay que hacer escaleras para subir de alguna forma no sé como por fuera a lo mejor escaleras de sat de hierro de momento subo con esto por aquí vale pues así tendríamos el edificio cerradito a falta de cristales y otros adornos y alguna cosa que no sean agujeros en las paredes puedo poner esto a modo ventana pero bueno modo ventana por aquí pues tampoco es mala idea uno por aquí vale justamente bueno pues así justamente sin par no no con tres paredes y todo mira hay con tres ventanas que no se diga y a lo mejor entra un poco de luz por ahí no queda muy bien pero bueno la idea es que dentro mientras no tenga luces que se vea algo puedo quitar este de aquí aunque aquí abajo ya tiene pero bueno da igual y aquí vamos a poner uno de dos así que parezca una boca gritando de sorpresa mira los ojos y la boca vale y por aquí lo mismo podemos quitar este y podemos quitar aquel y lo metemos de tres imaginaros que son cristales y que esto es un edificio hermosísimo y con una decoración que os ha dejado boquiabiertos entonces esto iría así también y ahí arriba el de uno por favor el de uno el de uno porque no puedo poner el de uno ahora hasta allí hasta allí y más o menos a lo mejor hay que poner uno de uno y arriba ya sería el techo o uno y inclinado si tuviéramos techo inclinado estación bonita estos también podemos poner no podríamos ponerlo aquí así no queda igual vamos a hacer una cosa rara total después van a ser de cristal que haces que coges pero esto no eso no quita esto vamos a ponerlo aquí es satisfactorio construir si tuviera todos los materiales sería aún más satisfactorio pero la verdad que la sensación de construir está guapa no bueno ya me entendéis el edificio va a ser esto a la espera de más materiales y ahora puedo ir aquí uy mis quemadores de biomasa y el techo pues ya veremos a ver cómo lo ponemos vale deberíamos tener corriente suficiente o electricidad suficiente cuando me vaya por ahí a desforestar un bosque para poder hacer el siguiente edificio que debería ser uno de los que necesitamos para esto que es las placas estas las placas de hierro reforzadas necesitamos tornillos y muchas placas de hierro entonces aquí estamos haciendo en la parte del hierro hay una de tornillitos que va haciendo lo que puede el pobre aunque como no lo usamos ah no bueno sí claro de barritas que se transforma en tornillos usando la la red antigua pero esto no se llena nunca aquí tenemos barritas normales que se llena bastante porque yo voy cogiendo mucho y este de placas que está hasta el tope ya entonces antes de empezar a duplicar deberíamos de duplicar me refiero al al segundo piso podríamos hacer un doble contenedor aquí esto conecta y las placas de abajo se van a subir arriba ahora este de aquí van pasando ahí arriba poco a poco pero bueno no pasa nada es al mismo ritmo que están entrando aquí y así no se para la parte de producción de recendiendo las máquinas este sí que ha atascado aquí no se para la parte de producción de plaquitas necesitamos muchas placas y necesitamos muchas placas y muchos 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 tornillos hay que hacer la tornillería usando la de esta alternativa básicamente es vamos a quitar lo que sobra para que os hagáis una idea de los planes extraordinarios que tengo en mi cabeza entonces esto es un piso eso es el otro piso y eso será el tercer piso a esa altura si no me he equivocado tomando alturas ahí ahí irá la tercera planta y uno más que es la de hacer las placas esta y la tercera planta eso la para con esta y esto va si no recuerdo mal cuatro o cinco para allá no sé cuántos serán pero bueno unos cuatro al menos y ocupará todo eso la tercera planta será así alargada y el ancho pues bueno ya veremos a ver el ancho que se necesita o máximo hasta aquí y podemos hacerlo más pequeño pues mira más textura que le daremos a la arquitectura del edificio por decirlo de alguna forma y a donde sea por aquí ya lo veremos todo eso de ahí arriba será una tercera planta ese edificio va a ser como de columna en aquel lado y por aquí podríamos poner la tornillería por aquí en medio no va a ser muy grande y necesita ese nodo que hay ahí sin minero ese nodo es el que va a usar o ponemos la tornillería asolapada por allí cerca del nodo o la ponemos por acá y traemos el hierro para acá de alguna forma bonita que no sé cuál la verdad o aquí también podría estar aunque es la carretera bueno no podría estar aquí y hacer de columna en este lado sí me ha explicado un poco de esto esto será un mega edificio hecho en cuatro secciones una dos tres y cuatro más o menos y todo esto de aquí abajo estará libre para hacer las carreteras o lo que queramos hacer maravilloso es que hay veces que me sorprende como una sola neurona puede llegar a pensar todo esto me sorprende mucho ok no sé cuánto durará vale la idea es sacar cuponcitos y montar rápidamente eso que hay ahí por cierto que no lo hemos mirado que necesitan estas cosas este si ya lo sabemos necesita los rotores hay que montar una fábrica de rotores y la fábrica de placas inteligentes vamos a empezar por esta y rotores también hay una tornillería a saco o sea fijaros este necesita 12 tornillos por minuto y este necesita 25 tornillos por minuto necesitamos tornillería a saco entonces los objetos esos nuevos donde están no salen aquí los que pide ah no porque no los hemos ni desbloqueado siquiera en los hitos todos los objetivos de hacer la primera fase de terminar la primera fase del ascensor era poder empezar a trabajar otra vez en los hitos según lo que pidan los podremos hacer bastante rápido hitos de nivel 3 la energía del carbón y yo terminando soy tonto bueno ya he hecho el biocombustible y nos dan lo del carbón que no sé dónde lo haríamos hay que escanear y buscar carbón y montar la generación de carbón que da mucha más energía que el biocombustible pero bueno la del biocombustible no me importa porque la quiero tener de backup y el carbón por alguna razón se para en algún momento que no deberías para hacer bien pero bueno puede pasar eso hace un poco de backup eso quiero pensar transporte de vehículos los tractores maravilloso esto es lo que os digo yo de empezar a hacer carreteras producción de acero básica nos metemos con el acero y aquí está la estructura versátil esta es una de las que nos está pidiendo el ascensor no pone con que se construye pero da igual este hito ya nos pide un montón de rotores y seguridad de activos mejoradas oh la espada es verdad no me acordaba de esto esta espada va muy bien para matar bichos si 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 habrá que pillarla si os fijáis nos piden cosas que ya tenemos a montones más bueno este pide 50 de esto y 150 rotores rotores y 25 de estos pero lo demás son cosas que ya tenemos a mansalva el siguiente que quiero automatizar es este que se usa en los edificios y en las máquinas y en los hitos nivel 4 planos el diseñador de planos también lo quiero esto es de acero el diseñador de planos miría muy bien antes de empezar las carreteras el cintas mk3 y el contenedor más grande oh está guapo ya está esto aquí bueno claro faltan un montonditos el taladro mk2 esto es muy importante y aquí está además la otra pieza que se necesita en como se llama no lo pone así cableado cableado automatizado que tiene pinta de necesitar estas cosas y esto la otra pieza que pide el ascensor esto va a ser difícil de fabricar infraestructura de energía ampliada acumuladores de energía pero ya necesitamos cosas del acero torre de energía plataforma de energía y los hipertubos es otro método de transporte y es muy rápido muy bueno pues tenemos trabajo el carbón me está fastidiando voy a pillar primero si acaso uno que no use rotores y esto el primer hito va a ser este es el más fácil de hacer ahora mismo y además la espada me viene bien para ir a la exploración esto que tengo aquí encima y ahora cogeré todo lo demás fabricaré esto y lo arco ah no si podía meterlo ya ya las tengo y esto lo tenemos aquí voy a cogerlo y cuatro cuponcitos más aquí ya preparados imprimí por favor ahí estás cinco pico cinco es un número mágico cinco me lo quiero todo no los carteles no puedo las paredes de verdad no puedo a lo mejor me lo guardo quiero esto antes que esto sí los tejados los tejados también son importantes son seis nada no puedo cogerlos equipo equipo ya la tengo la más importante no tenemos que ir a buscar cuarzo ahora cuando nos demos un pasito por ahí para poder desbloquear los cristales el asfalto para las carreteras son otros cuatro y los diferentes hormigones también creo que este es uno de los que quiero es un cí es un cimiento de hormigón que no gasta placas y es planito me gusta organización luces 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 nada que no tenemos nada disponible aún es tortería esto podría hacerlo para los edificios para sí para quitar las torres de en medio pero bueno lo pillaré vamos a ir acumulando de momento ahí está sigue sigue triturando no sigue triturando porque me he quedado sin electricidad y quiero las bombas para quitar esto de en medio también por favor pues vamos a dejarlo por aquí habéis visto la parte del biocombustible justo antes de que nos den la parte del carbón tonión y sus ideas locas estáis viendo aquí el nacimiento de un monstruo edificio factoría espero poder darle una forma bonita no sé cómo probaremos intentaré hacerlo lo menos cuadrado posible no quiero que esto sea minecraft eso lo cerraremos bien la tercera planta hay que hacerla enterita ir a coger hormigón y plantearé todo la estructura porque el siguiente episodio trabajaremos ahí arriba en la tercera planta sí tercera planta la tornillería a lo mejor la meto en la segunda planta ahora que pienso poco está tan mal espero que os haya gustado ya sabéis suscribiros por favor que a mí me gusta a ti te debería gustar si estás aquí aún y a youtube le gusta un montón más que a mí y es gratis seguimos con los planes si veis que estoy haciendo alguna locura decírmelo comentármelo yo creo que puede quedar bien y esto es solo la factoría de inicio cuando queramos hacer una mega factoría lloraré nos vemos muchas gracias por ver el vídeo y si te ha gustado dale al like que es gratis o suscríbete para ver más vídeos y si te ha gustado